En este momento le vamos a remover la cuenta Google al Alcatel 5099A. En el principio entonces, antes de darle a comenzar aquí, tenemos que verificar que tiene el idioma español. Le damos a comenzar. Le damos aquí a comenzar para conectarnos a una red de Wi-Fi. Le damos a siguiente, vemos que no tenga estos dos activados, aquí datos roaming, siguiente. Configurar como nuevo dispositivo. Y nos conectamos a una red de Wi-Fi. Le damos la red que tenemos para conectarnos, ponemos la contraseña. Y le damos a conectar. Esperamos un momentito aquí que nos cargue para ver la forma en que nos pide la cuenta. Acá ya no está pidiendo la cuenta, se ha establecido el dispositivo. Ahora volvemos al principio, a la pantalla inicial. Y aquí donde dice configuración de visión, le damos un clic encima. Donde dice Tollback, acá, y lo activamos. Le damos a aceptar. Una vez se activa, dibujamos en forma de una L mayúscula para que nos salga un menú. Acá en este menú le damos a configuración de Tollback. Doble clic encima. Un clic para seleccionar y doble clic para activar. Entonces bajamos. Tenemos que usar los dos dedos para bajar. Entonces para evitar eso, presionamos aquí volumen arriba y abajo al mismo tiempo. Ambos. Ambos volumen para que se nos active un acceso directo con estos dos botones. Le damos a utilizar atajo acá. Un clic para seleccionar y doble clic para activar. Volvemos otra vez a seleccionar volumen arriba y abajo al mismo tiempo. Hasta que nos salga un letrerito que dice que se desactivó Tollback. Atajo de accesibilidad, Tollback desactivado. Entonces. Ahora bajamos hasta donde dice ayuda y comentarios. Le damos un clic encima. Ayudas y comentarios. Y acá el primer link. Seleccionamos el primer link. En caso de que no nos aparezca esta ventanita, seleccionamos el segundo. Pero ya no apareció el primero. Le damos un clic en el centro. Y como no aparece el relojito, en esta ocasión le damos un clic donde dice Switch Access aquí arriba. A la letra. Cuando se nos abre el navegador de YouTube. Le damos ahora no. Y bajamos esto. Esta parte de aquí la seleccionamos y la bajamos. Le damos para el lado para que se quite. Le damos aquí el iconito de usuario. Le damos un clic encima. Le damos donde dice términos y políticas de privacidad. Le damos un clic encima. No manda el navegador Chrome. Le damos a aceptar. Siguiente. Ya no gracias. Acá en la baja de direcciones escribimos la web que es vnrun bypass. Aquí nos sale. Míralo aquí. La seleccionamos ya una vez. Le damos un clic encima. Vnrun bypass. Y el primer link que nos aparece. Le damos a abrir. Le damos un clic encima. De acá vamos a descargar dos aplicaciones. La primera es frp vnrun. Vienen acá. Le damos permitir aquí a esto. Y le damos un clic encima para descargar la aplicación. Le damos a continuar. Y a permitir. Aceptar acá. Entonces acá el quick shortcut maker. Le damos un clic encima. Y a aceptar. Se nos descarga. Le damos aquí a abrir. Le damos a configuración. Y activamos acá. Permitir desde este origen. Le volvemos atrás. Un clic. Y le damos a instalar. Recuerden que la velocidad de descarga depende de la velocidad de internet. Le damos a abrir. Y acá buscamos la pantalla. La pantalla de inicio. Del Alcatel. O sea. El home. Como le decimos. Mirenlo aquí. Se llama Joy Launcher. Le damos un clic encima. Elegimos el primero. Joy Launcher. Y le damos donde dice pruebe. No abre de forma temporal el menú. Que es lo que necesitamos. Le damos entendido acá. Y le damos a ajustes. Aquí seleccionamos ajustes. Buscamos donde dice seguridad y ubicación. Un clic encima. Y buscamos administradores de dispositivos. Mirenlo acá. Le damos un clic encima. Desactivamos encontrar mi dispositivo. Desactivar esta aplicación. Volvemos atrás. Atrás. Y acá buscamos ahora aplicaciones. Aplicaciones. Acá le damos un clic. Y donde dice información de aplicaciones. Tiene que ser arriba. Información de las aplicaciones. Bueno. Acá. Información de las aplicaciones. Y buscamos la aplicación de Google Play Services. O servicios de Google Play. Google Play Services. Mirenlo acá. Le damos un clic encima. Le damos a forzar detención. Aceptar. Y luego a desactivar. Desactivar la aplicación. Y volvemos atrás. Atrás. Atrás nuevamente. Atrás otra vez. Atrás hasta la pantalla de inicio. Acá. Le damos a menú. Buscamos descargas. O gestión de archivos. Descarga acá. E instalamos el FRP VNR. Mirenlo acá. Clic encima. Siguiente. Siguiente. Instalar. Esperamos hasta que se termine de instalar. Para continuar con el proceso de agregar la cuenta. Una vez instalada. Le damos a finalizado. Volvemos atrás. Y buscamos el Play Store. Bajamos. Bajamos un poquito más. Mirenlo acá. Play Store. Abrimos el Play Store. Y esperamos unos segunditos hasta que cargue. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. No. Ok. Inmediatamente carga. Agregamos una cuenta de Google existente. Les recomiendo que usen una de su propiedad o la del cliente. Aunque pueden usar la de ustedes mismos porque se la vamos a quitar después que termine el proceso. Pero si ya es suya, pueden usar la suya. Le ponemos la contraseña. Pueden usar esta misma también, pero las bloquea. En algunos países me bloquean la cuenta. Incluso hay personas que le cambian la clave. Pero es bueno que pongan ya, si es suyo el teléfono, su cuenta de Gmail inmediatamente. Para que quede configurado y todo. Le damos a siguiente. Miren, aquí me la ha bloqueado y voy a tener que configurarlo en mi teléfono. Aprobar otro método. Y enviar el código a mi teléfono. Miren, lo que le estaba diciendo de que me la bloquean. Hasta a mí mismo que soy el dueño me la están bloqueando. Pero bueno, pueden usar una cuenta ya existente para eso. Una cuenta que ustedes tengan. Bueno, aquí le ponemos el código que me envió en un mensaje. Le damos a siguiente. Y ya inmediatamente inicia sesión. Acepto acá. Comprobando. Me da este error. Pero ya la cuenta está agregada. Mirenla acá. Volvemos atrás. Algo muy importante. Tenemos que entrar a ajuste otra vez. Ajustes aquí arriba. Y habilitar en aplicaciones. Acá en aplicaciones abrimos. Información de aplicaciones. Y habilitar la aplicación que desactivamos ahorita. La aplicación de Google Play Services. Le damos un clic encima. Le damos a activar. Volvemos atrás. Verificamos que ya está activa. Atrás, atrás. Y aquí reiniciamos el equipo. Con el botón de Power. Reiniciar. Y esperamos que inicie nuevamente. Para ya terminar con la configuración. Está encendiendo. No. 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 ok, una vez sube ahora ya vamos a terminar con la configuración del equipo recuerden que pueden usar una cuenta de Google que ustedes tengan que pudieron también usar esta ojalá que no se la bloqueen como a mí que soy el dueño le damos a comenzar desactivamos aquí esto de datos móviles le damos a siguiente le damos a configurar como nuevo dispositivo aceptar y aquí esperamos unos segunditos un momento y ya cuenta agregada le damos a siguiente bastante rápido porque a veces tarda un ratito le damos, nos pide un momento saltar acá omitir de todos modos saltar más, más aceptar todo listo siguiente acá permitir omitir finalizar y ahí ya nos abre el menú aquí tenemos unos pequeños errores que es por la aplicación que instalamos ahorita de FRP VN ROM y solamente para quitarlo tenemos que desinstalarla vamos a menú seleccionamos encima de la aplicación información aquí le damos información de la aplicación y acá le damos a desinstalar aceptar este paso si el teléfono es suyo no tienen que hacerlo pero si no es suyo de un cliente vamos a ajustes eh usuario y cuentas seleccionamos acá la cuenta le damos a eliminar cuenta eliminar cuenta y ahí ya está listo ya no tiene cuenta de Google información acerca del teléfono acá tel 599A en la versión de Android 8.0 ya eso es todo no hay más nada que hacer ahí está listo las demote listo bueno listo listo listo